Ellos a su vez le dijeron, pues tú qué signos haces para que podamos ver y te creamos qué haces. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Les dio a comer pan del cielo, dijo, pues Jesús, en verdad, en verdad os digo, Moisés no os dio el verdadero pan del cielo, sino mi padre os da el verdadero pan del cielo y el fruto de la vid viva. Pues este es el alimento de Dios que viene del cielo y da la vida al mundo, dijeron, pues ellos, Señor, danos siempre de tal pan y de tal fruta. Y Jesús les dijo, yo soy el verdadero pan y la vid viva, y el que venga a mí nunca más tendrá hambre, y el que crea en mí nunca más tendrá sed. Sin embargo, vosotros me habéis visto y no me creéis. Todos los que mi padre me ha dado, vendrán a mí, y a quien venga a mí, no le repudiaré, pues he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios que me envió. Y esta es la voluntad de Dios que me ha enviado, que yo no pierda a ninguno de todos los que me han sido dados, sino que los resucite en el día del juicio final, murmuraban los judíos. Porque él había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, no es este Jesús, el hijo de José y María cuyos padres conocemos, pues como dice ahora, he bajado del cielo. Y dijo Jesús de nuevo, yo soy el verdadero pan y la vid viva, vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron, este es el alimento de Dios que baja del cielo. Para que quien lo coma no muera, yo soy el alimento vivo vacado del cielo, quien coma de este pan, vivirá para siempre, y el pan que daré es mi verdad, y el vino que daré es mi vida. Disputaban entre sí los judíos, diciendo, ¿cómo puede este darse como alimento a nosotros? Jesús les dijo, pensáis que estoy hablando de comer carne, como vosotros hacéis en ignorancia en el templo de Dios, en verdad, mi cuerpo es sustancia divina, y este es el verdadero alimento, y mi sangre es la vida de Dios, y esta es la verdadera bebida. No como vuestros antepasados que exigían carne, y Dios en su ira les dio carne, y ellos la comieron en su depravación, hasta que apestó en sus narices, cayeron a miles a causa de la plaga, y sus cadáveres yacieron en el desierto. Pues sobre esto está escrito, andarán durante cuarenta y nueve años por el desierto hasta que queden purificados de sus avideces antes de entrar en la tierra del reposo, sí, siete veces siete años andarán, porque no han conocido mis caminos, ni cumplido mis mandamientos.